Y muy buenas sean todos bienvenidos aquí Torbellino comentando Y aquí estamos con otro video de Call of Duty En esta ocasión vamos a jugar otro modo Como nunca vamos a jugar Cada disparo mata, en este va a estar bueno ¿Podemos jugar igualada aquí? ¿O no? A ver No, no podemos, ¿o sí? ¿Se puede jugar partida igualada en este modo? Vamos a ver Estoy, sigo Estoy, igual soy como Como, estoy un poco verde en esto de los nuevos mapas Nuevos mapas, ese nuevo modo Y no sé si se puede jugar partida igualada y en ese modo Si no, si es así estuve desperdiciando mucho tiempo Porque a ver, un disparo mata, está bélico Porque si así no te conviene usar rifle Rifle, si va a morir con un disparo Usáis un arma rápida y listo Y listo, si con un disparo te va a matar Incluso podéis con una pistola, con un 911 y matarlo a todos Estaría buena esa Pero vamos a probar, a ver A ver, ¿qué onda? A ver si de verdad con un disparo matamos Lo veo difícil, tal vez Yo creo que Creo que Al cambiar a partida igualada ya no se salió ese modo Pero vamos a intentarlo igual Con toda la fe del mundo, a ver qué pasa A ver si me matan con un tiro A ver si, a ver qué pasa Vamos a ello, vamos a ello Y le cambiamos la mira a mi arma A ver cómo, qué tal será Esperemos que sea buena Si no, la barremos jodido De una manera estrepitosa No, no, efectivamente no muere con una bala Entonces nos debimos Tristemente vamos a tener que jugar una partida igualada Normal, común y silvestre Otra vez Porque nos equivocamos Porque nos equivocamos básicamente Pensando que podíamos jugar partida igualada en un modo diferente Pero como no fue así Vamos a tener que darle Darle a los clásicos A los de toda la vida De aquí no hay nadie No sé, no veo ninguno Ah, están saliendo al otro lado ¿Qué tal? No, yo estoy tonto, yo estoy tonto ¿Cómo, cómo voy así? Me faltó, me faltó fuelle Siempre me quedo corto Tal vez debería mover un poco Tal vez debería mover un poco más al lado el botón para disparar Así Así podría alcanzarlo más fácil Y se abrió uno Recargamos Hay uno acá al otro lado Vamos a picarlo por atrás Por otro lado Ah, no, ahí está Por ahí está Le disparamos una bala Está atrás de mí Buena, 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 buena Lo matamos Buena, buena, lo matamos Recargamos Y vamos a matar al otro Que está aquí Oh, no está allá Ah, seguro Allá, allá va, allá va, allá va Vamos a pescarlo, vamos a pescarlo ¿Lo mató? Esperemos que sí Lo pillamos por la espalda Y nos quedamos sin munición Esto es malo Voy a pescar su armita Buena, buena, vamos, vamos Esta es la M4 Aprovechamos de probar un poco la arma Oh, está buena Está buena la M4 Me gustó Buena, buena Lo matamos, lo matamos Eso es muy bueno Oh, ahí está buena Igual la M4 Me gustó Vamos a pescar Es decir, vamos a tirar el avioncito Cambiamos la Acá Acá de toda la vida Hay uno acá adentro Vamos, corro que corro Le matamos a Pistolazo Recargamos nuestras armitas Y después vamos a salir Hechos una furia Hechos un diablo El diablo en persona Dejamos la mina acá Por si acaso Para ayudarle a nuestro compañero Y vamos a dar la vuelta Porque ahí Ahí si salimos Nos disparan de una Básicamente Y hay un pipero Hay un pipero Escucho un disparo Con su presor Y muchos disparos No creo que salga nada Por aquí Vamos a dar la vuelta Esperemos que no haya ninguna mina Voy a cambiar La sella más Para Enfrentamientos cercanos Tiro una bomba Voy a tirar un poco de fuego No veo nadie Escucho un disparo Hasta arriba Creta 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 Ya, ya, ya Vamos, vamos Ganando Eso es bueno Eso es bueno Lo único que me pone triste Es que no se pueda jugar Partida igualada En ese modo que les dije Oh, chocó ahí ¿Y qué pasó? ¿Los mataron? Oh, ¿los maté yo? ¿Qué onda? ¿Qué onda pasó? ¿Qué onda pasó? No caché No caché ¿Qué pasó? ¿Con la vida? ¿Con la life? ¿Y no hay ninguno? Ah Ahí está Ahí está Ahí está I know you Te veo No, no, no ¿Cómo era que sea? I see you Ahí está la lecera ¿Lo matamos? Uh, buena Matamos al campero Ese, loco Estaba de ni nada Campeando ¿Cuánto se habrá matado? Pobrecito Casi nos extingue No, no, el loco Se me fue un poco la mira Para el lado Y no, era Lo ven que de esta mira Es que de cerca De cerca va mal Pero igual es como Para entre Está bueno en ese intermedio De cerca y lejos Buena Me mató el otro ¿Dónde estaba? Arriba, arriba, arriba Vamos a matarlo Vamos a matarlo Se está escondiendo allá arriba Y ya, el loco está sin mira Ah, pero ya, ya Estamos que ganamos Estamos que ganamos Esto es una buena señal Voy a pasar por acá afuera A ver si no me ve Va a no ser que ya haya muerto Ah, ya se murió Se murió, se fue Una de dos Eh, saltamos Creta, creta Recargamos ¡Ah! Me están disparando Anda No, creta Creta, creta Han alcanzado A matarlo ¿Dónde está el loco Que me dispara? Ah, ahí está Buena, buena Lo matamos Buenísima Asistencia superior Eh Me habíamos quedado Sin bala Por eso me allí En la En esa Oh, nos pueden remontar Aquí tenemos que Tener cuidado Oh, está tupido Mono No, no Estaba tupido Vamos cabro Vamos cabro Faltan tres Faltan tres Me mataron Estaba Habían tres locos No, no Estaba difícil Difícil hacerla ahí Y ojalá no nos remonten Faltan dos Faltan dos cabro Vamos cabro Maldición Maldición Vamos Falta uno Falta uno Falta uno Derrota No 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 Nos la hicieron Los locos Y empezaron a trincherar Y oh Perdidos por uno Y fui yo No No Fui casi yo No Ah, no me la creo No me la creo Jugamos Jugamos ahí Pero oh Nos la remontaron Qué mala El amargo sabor De la derrota Hace tiempo que nos perdíamos Nos sacaron de nuestra racha Y oh Qué mala Qué mala Qué mala Estábamos jugando Entre comillas Entre comillas Bien Pero no No Penca Penca porque teníamos la partida ahí Y los locos empezaron a juntarse Entre más Y como nosotros íbamos de a uno Los locos Nos empezaron a matar Muy fácil Y nada Ese es como Oh Ese es mi Como mi Reflexión acerca de la partida De lo que hicimos mal Pero miren Subimos harto Porque igual Perdimos por uno Perdimos por poquísimo Así Era cosa de una granada Incluso O de un disparo Y ganábamos Pero Pero no Mala Mala Bueno Por lo menos sería una buena partida Pero no era lo que esperaba Yo quería jugar el otro modo Pensé Pequé de inocente Me disculpa ahí Pequé de inocente Pensé que si le mandaba Partida igual a nadie Íbamos a jugar Un disparo Una muerte Pero No se dio Pero en el siguiente video Si lo haremos Si lo haremos Lo prometo Se lo prometo Por no sé Por Por cualquier loco Se los prometo Así que eso gente Matamos 16 Casi somos el MVP Y No importa No importa Y bueno Sin nada más que comentar Yo me despido Nos veremos en un próximo video Si les gustó Like Suscríbanse Y compartan Si es que les gustó Y si no También Ya Nos veremos En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!